Programa de nutrición empresarial. Aumenta la productividad de tu empresa. Nutriactive te ofrece un sistema de calidad nutricional que brinda un apoyo en las empresas implementando una serie de objetivos, metas y programas de capacitación contribuyendo al desarrollo y productividad, así marcando la pauta y solucionar las problemáticas nutricionales. Beneficios del programa. Prevenir enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, cardiopatías, entre otras. Incrementar el desempeño laboral, mejorar el rendimiento físico y mental y aumentar la calidad de vida. El primer paso es realizar un diagnóstico clínico nutricional a los empleados y a la empresa para observar la situación nutricional actual. El diagnóstico incluye peso, estatura, índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de músculo, grasa visceral, edad metabólica y circunferencia de cintura. Se dará el reporte grupal del diagnóstico encontrado. Diagnóstico de la empresa. Se evalúa todos los aspectos relacionados a la alimentación dentro de la empresa como factores condicionantes y recursos para la alimentación, máquinas abastecedoras de alimentos, comedor de la empresa y áreas de esparcimiento. Se establece una serie de consultas individuales para llevar un monitoreo adecuado, brindar recomendaciones, resolver dudas y mejorar la alimentación de los empleados. Se brinda también una serie de capacitaciones y orientación alimentaria por medio de pláticas y actividades didácticas a la población sobre hábitos saludables de alimentación y cómo llevar una buena nutrición. Al finalizar se realiza el monitoreo clínico nutricional a los empleados para observar los resultados obtenidos después de realizar el programa nutricional. Contáctanos para mayores informes. Nutriactiv, nutre tu mundo, activa tu vida.